Es el primer congreso de esta envergadura sobre trabajo social que se va a celebrar en la Universidad de La Rioja. Del 20 al 22 de abril, el segundo Congreso Internacional de Trabajo Social reunirá a más de 500 personas. En él se abogará por evitar que sea una solución solo en casos de urgencia. Hasta ahora ha sido una profesión de intervención casi cuando el problema ya ha surgido, cuando el problema se ha hecho visible. Pero desde el equipo de investigación de trabajo social se entiende que hay una fase de prevención. Además se demandará un empoderamiento del profesional basado en la experiencia, la investigación y la innovación. No es lo mismo trabajar con mayores, con menores, con mujeres víctimas de violencia de género. Y es importante el reciclaje, el aprendizaje y estar en la vanguardia también de las intervenciones y de las investigaciones que se hacen. Por eso para nosotros es importante que el congreso se haga aquí, en La Rioja. El congreso se estructurará en tres jornadas. La práctica profesional, la docencia y la investigación, con los derechos humanos y la innovación social como líneas transversales de conexión. Son dos apasionantes temas para reflexionar en nuestra profesión. Uno, el de los derechos humanos yo creo que constituye la razón de ser de nuestro trabajo diario, porque por ellos luchamos todos los días. Y el otro, como la innovación, pues es algo que tenemos que ir incorporando. En una sociedad tremendamente necesitada de asistencia, hay que reinventarse e innovar. No hay otra manera más eficaz que incorporar la ética que desde un modelo de responsabilidad social corporativa. Y eso es lo que vamos a poner de relieve precisamente en este congreso. Lo que antes era, digamos, algo, bueno, pues a lo que solamente la gente acudía cuando tenía un problema económico muy importante, un problema social muy importante, bueno, pues con la entrada en vigor de leyes como la ley de dependencia, se han abierto a toda la población, ¿no? Si les interesan las jornadas en las que participarán más de 20 ponentes, entre ellos el presidente de UNICEF España o la directora de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, ya está abierta la inscripción.